¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien Bienvenidos a un nuevo video para este canal Bueno, en el día de hoy, como ya vieron en el título de abajo Hoy les vengo a traer un maquillaje La verdad es que pienso hacer un maquillaje tipo oscuro Con colores oscuros, así que bueno Vamos a ver qué me sale Yo creo que así me ven un poquito mejor Bueno, lo primero que voy a estar empezando Y siempre que voy a empezar a maquillar me pongo mi bandita Como siempre, como todos los días ¡Listo! Ya quedamos listas Ahora vamos a preparar nuestro rostro Con un poquito de primer o lo que tengas Lo siguiente que voy a estar haciendo es mis cejitas Yo prácticamente casi siempre empiezo por las cejas Entonces bueno, voy a empezar a cepillarlas y luego las maquillo Listo, pues creo yo que ya quedaron mis cejitas Y sinceramente mis cejas son muy raras Lo siguiente que vamos a estar realizando es aplicar corrector en mi párpado Para poder aplicar la sombra así que quede muchísimo más difuminado De esta manera Y con una Y con una Beauty Blender voy a estar difuminando Listo, ya después de tener nuestro corrector en nuestros párpados Voy a estar aplicando una sombra La sombra que voy a estar utilizando es este tonito Es este tono Como tipo tirando negro Pero es más clarito Es como un gris Y después voy a estar aplicando este Entonces vamos a primero aplicar el clarito Uy, es bastante oscurito este color Así que bueno Voy a maquillar la parte Final del ojo Y voy a estar llevando el color hacia adentro No todo el ojo Sino solo en esta parte de arriba del ojo Y listo Ya tenemos nuestra parte superior del ojo Difuminada súper bien Ahora lo que voy a estar haciendo Es cogiendo este colorcito que está acá Y lo voy a estar pasando por debajo de este color Para que quede tipo una transición entre los dos colores Más adelante corregimos esta parte Pero bueno, no pasa nada Un poquitico de corrector en la parte De la cuenca del ojo Es como tipo un cat cream Vamos a estar Más adelante Pasando por encimita Y vean que ya quedó ¡Suscríbete al canal! 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 Y listo ya después de haberme hecho pues mi delineador Lo siguiente que voy a estar haciendo y en este video me voy a arriesgar A ponerme unas pestañas postizas para ver que tal se ve el maquillaje Bueno pues hice básicamente el delineador larguito Porque me voy a poner las pestañas entonces para ver como queda Y listo ya después Listo Ahora lo siguiente que voy a estar haciendo es aplicándome base, corrector y un poquito de gloss y listo Voy a estar aplicando un poquito de iluminador en el lagrimal Lo voy a hacer con el dedo para que vea mejor Listo Tengo un pegote acá pero después pegan telas pestañas y todo el cuerpo Voy a estarme aplicando un lip gloss Bueno Tipo un brillito, un labialcito Como para que coja un poquito de color los labios Ah y otra cosa que se me ha olvidado es Voy a estar pegando unas pepitas acá en el ojo y ya verán como queda Listo pues ya me puse las pepitas Pero bueno nada, no sé Así fue como quedó Así fue como quedó el maquillaje Vean pues como quedó Sinceramente pues a mí me gustó Es un maquillaje tipo loco Entonces pues nada Vean Y bueno nada pues Espero les haya gustado mucho este tutorial Básicamente es un tutorial de maquillaje muy loco Entonces bueno nada Sinceramente a mí me gustó Me gustó como que o sea los colores como Tipo oscuros y más las pestañas y eso quedó como súper guau Entonces bueno nada Espero les haya gustado muchísimo Suscríbete aquí abajito en el botoncito de robo Para que no te pierdas de ninguna actividad Y nos vemos hasta la próxima Chao Chau 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 Chau